Salmo 30 Te alabaré porque me has liberado Nada hay definitivo en esta vida. El Señor alterna para cada uno alegrías y pruebas, según lo necesitemos para crecer en la fe. Muy a menudo nos dejamos sorprender. La prueba nos abate, como si Dios ya no existiera. Y cuando vienen los favores de Dios, no nos atrevemos a creer que sea verdad. Te alabaré, Señor, porque me has levantado y muy pocos se han reído mis contrarios. Señor, Dios mío, clame a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has devuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. Cuando me iba bien, decía entre mí, nada jamás me perturbará. Por tu favor, Señor, yo me mantenía como plantado en montes poderosos. Apenas escondiste tu rostro, vacilé. A ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. ¿Qué ganas si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tu alabanza o pregonar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Tú has cambiado mi duelo en una danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Este es un salmo de acción de gracias, tradicionalmente atribuido a David con motivo de la dedicación de su casa.